Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis, hoy ha tenido lugar el Warriors Den no semanal, porque ya no va a ser semanal. Y como ya habréis visto en el título del vídeo, pues nos han dejado caer ese teaser, como ya adelanté en el canal, una semana antes de la revelación oficial el día 25 de este mismo mes. Teaser sobre el nuevo personaje vikingo tan esperado. Antes de nada, recordar que tenemos disponible en el juego, ¿vale? El evento para completar el mayor número posible de combates, tenemos también el evento de doble experiencia y todavía tenemos también activo ese descuento de 25% que afecta a más de 3.000 cosméticos del juego. Y sin perder más tiempo, vamos ya con ese teaser del vikingo en una escena que nos puede resultar conocida, ¿no? Ya que hace referencia a una imagen previa que ya nos habían mostrado, lo que es esa costa rocosa, ese acantilado junto al mar bajo una tormenta. Se está relacionando muchísimo este héroe con el tema del mar y la tormenta, no sé si estará relacionado con algo de su lore, esperemos que sí, o incluso con alguno de sus movimientos. Me hace gracia porque en el directo de hoy se ha comentado que tiene cierto parecido lo que viene a ser una mezcla entre Thor y Loki. Y para todos aquellos que hayáis visto la última temporada de vikingos, la serie si no la habéis visto 100% recomendable, a mí personalmente me recuerda bastante al look que tenía Floki en la última temporada. A ese look ya de Floki más avanzado en edad. Y la verdad que si hacemos zoom al héroe y nos ponemos a analizarlo un poco, vemos que para tratarse de un vikingo no es excesivamente fornido, no está excesivamente musculado. Y eso que sí que cuenta con un martillo, ¿vale? Que al principio se descartó muchísimo que fuese un Warhammer, ¿vale? Un martillo de guerra que se decía que iba a ser un martillo más corto. Pero como veis lo tiene cogido a media altura del mango y no se termina de ver el mango por completo, ¿vale? Pero si analizamos la imagen, las rocas tapan por la altura de esa rodilla que tiene más elevada sobre la que se encuentra inclinado. Por lo tanto podríamos avanzar que todavía quedan como unos dos palmos más de longitud de este arma. Así que finalmente parece gente que se va a tratar de un martillo bastante grande. Para lo que se filtró en un inicio que decían que iba a ser un martillo de mano o de herrero, yo lo veo bastante voluminoso. Lo cual tiene sentido porque no olvidemos que este personaje ya se adelantó, al igual que todos los que iban a salir este año, va a ser un personaje pesado. Y sinceramente siendo el año del Harbinger, ¿vale? Con ese martillo que llevamos viendo desde principio de año, siendo el año de este personaje, espero que sea el personaje más currado de este año. Obviamente que cuente con un buen lore, que cuente con una buena narrativa, que nos ponga en circunstancia de dónde ha salido este nuevo héroe, por qué se ha unido a la guerra de facciones, así como con una buena variedad de movimientos. Muy importante porque la gente se ha estado quejando bastante, para nada quieren un Hitokiri 2.0, no quieren otro pesado con super armadura. Así que veremos gente, porque la semana que viene, el día 25, tenemos una cita en el Warriors Den, ya que se hablará más en profundidad de todo lo que está por venir en esta tercera temporada del tercer año. Desde luego ya sabéis que yo este héroe lo llevo esperando bastante tiempo con ganas, y espero darle caña a For Honor con entusiasmo en cuanto lo implementen. Y poco más que deciros, que hasta aquí el vídeo de hoy, espero como siempre que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que se agradece un montonazo. Y nada gente, cualquier sugerencia, cualquier cosa que me queráis comentar o añadir a este vídeo, ya sabéis que lo podéis hacer como siempre aquí abajo en la caja de comentarios, o a través de mi Twitter, arroba yugogames con tres y. Simplemente hacer este breve vídeo para informaros, y ya aprovecho para deciros que esta madrugada, pues me marcho a descansar, ¿no? Que ya me lo merezco. Una semanita estaré fuera de vacaciones, pero bueno, no os preocupéis porque estaré de vuelta para la próxima semana, para el Warriors Den, justito, justito creo que voy a llegar. Así que aquí estaré informando de todas las novedades. Dicho todo esto, me despido gente, y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.